Un nuevo amanecer agramontino entra en su radio receptor con la revista informativa matinal Camagüey al día Todo un sistema tecnológico y periodístico durante una hora y 58 minutos para que usted sea una persona bien informada Camagüey al día Este día primero y mañana 2 de noviembre la Cancillería Cubana presenta otra vez en sesión oficial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas un proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba La causa del pueblo cubano recibió el respaldo de la gran mayoría de las naciones integrantes de este organismo internacional en las 30 ocasiones anteriores en que se presentaron ante la ONU informes con evidencias de los cuantiosos daños que causan a la economía del país las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos El pasado año 2022 a favor de la petición diplomática cubana de ponerle fin al bloqueo votaron 185 países y solo dos naciones se opusieron Israel y Ucrania ambos países abiertamente aliados políticos del imperio estadounidense autor de esta política ilegal de genocidio contra el pueblo de la mayor de las Antillas El bloqueo económico y comercial que el gobierno de Estados Unidos impone contra Cuba desde hace más de 60 años busca impedir que bajo la gestión del Estado Socialista Cubano haya desarrollo y bienestar social en nuestro país con tal de desacreditar el sistema sociopolítico que aquí defendemos y eso es una práctica criminal que ya debe cesar A la necesidad de ponerle fin al bloqueo estadounidense contra Cuba estaremos dedicando el asunto informativo de hoy y les propongo que mantengan la sintonía Un tema de actualidad Un tema de actualidad Un tema de actualidad Al municipio de Florida llegó también una de las cargas de solidaridad del proyecto a Cuba hay que quererla con un pequeño donativo de ropa para las familias recién damnificadas por un incendio en la comunidad Playa Florida además de insumos médicos para los hospitales el municipal Manuel Piti Fajardo y el pediátrico Leopoldo Rey Sampaio En representación de este proyecto el floridano Ariel Moreira Socorro fue el encargado de la entrega del donativo El proyecto de Cuba hay que quererla fue un proyecto creado por el cantautor cubano Raúl Torres y su coordinador Amado Riol en la provincia de La Habana pero es un proyecto que se ha extendido a las provincias de nuestro país es un proyecto que recibe medicamentos y donaciones desde el extranjero cubanos residentes en el extranjero ahora que hemos recibido un cargamento de medicamentos de Canarias, de España y se está distribuyendo y es un proyecto muy humanitario y lucha contra el bloqueo genocida del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba porque a través de este proyecto las personas donan y pueden entrar medicamentos al país y estamos trabajando en eso este proyecto es un proyecto de homenaje al líder histórico de la revolución cubana porque este proyecto nace un 13 de agosto hace dos años y es un proyecto que va rumbo a los 100 años de Fidel y es un homenaje que le hacemos a nuestro comandante en jefe porque es un proyecto que está siempre al lado de los humildes de los más pobres de las personas que necesitan de la mano amiga con esta donación a través del proyecto a Cuba hay que quererla se benefició también el joven floridano Keylis Elvírez Casillas quien tras un accidente quedó casi en estado parapléjico más que agradecido hermano porque créanme que esto sí me hace falta esto no lo hay en este momento esto no hay 1.900 espirituales 5 colectores que muy bien que me vienen porque créanme que no tenía ya el que yo tenía está defundado y el que el otro que tengo es un pomo o eso de una bala o un tubo metido que sigan así ayudando a que hasta el que pueda porque créanme estoy muy contento con esto ahora mismo ahora mismo estoy muy contento con esto y uno de estos va por un amigo mío que también le hace falta porque él también está igual que yo en esta situación y cuando él tiene yo tengo y ahora yo tengo yo de los míos ahora va para él ¿de eso se trata? de compartir lo que se tiene ahora lo que tenemos que echar para adelante no podemos mojarnos caer además del gran valor humano que contiene este gesto solidario la pequeña carga de insumos médicos entregada en las dos instituciones hospitalarias floridanas será de gran utilidad para mejorar la atención a grupos vulnerables de pacientes así lo valoró al inventariar el donativo la licenciada Yaima Arredondo jefa del almacén de medicamentos del hospital municipal Manuel Piti Fajardo de Florida por lo menos jeringuillas de insulina es algo que nos ayudaría un poco en la parte del PAMI que tenemos aquí donde se atiende en las maternales complicadas y por la parte de la sonda de respiración que no tenemos y el almacén no nos puede suministrar las bolsas de colostomía muy buenas para la parte de cirugía por la parte de medicamentos muy buenas la nitroglicerina en tabletas es un medicamento importado que aquí en el país no hay en estos momentos y nos sirve como lo hay para evacuar la vejiga los antihipertensivos como el dischacén y así para las afecciones respiratorias muy importante el donativo y muy bueno para la entidad Donativo de insumos médicos y ropa llega a instituciones hospitalarias y a hogares de familias del municipio de Florida a través del proyecto A Cuba Hay Que Quererla una iniciativa humanista y altruista que impulsan y sostienen cubanos de buena voluntad que desde la propia isla y otras partes del mundo se solidarizan con su pueblo afectado por el cruel bloqueo estadounidense desde hace más de 60 años A Cuba hay que vivirla antes de tener el mal gusto de herirla A Cuba hay que cantarla y es que es imposible ya desafinarla A Cuba hay que quererla que desde Collar es la primera perla A Cuba hay que sufrirla pero con su gente y en su propia tierra en su propia tierra Lo dice la radio camagüeyana y por supuesto Camagüey al día La economía cubana necesita de más laboriosidad eficiencia empresarial y un mayor control interno pero es innegable que el bloqueo estadounidense hace que todo sea más difícil para producir a mayor escala y lograr rendimientos superiores Así lo valoran delegados floridianos que en representación y en defensa de los intereses del pueblo fiscalizan las actividades productivas en áreas agrícolas empresas y fábricas del municipio donde aprecian cuanto más sacrificio laboral e inventivas exigen las restricciones del país para poder importar piezas de repuesto tecnologías e insumos para cultivar los suelos y asegurar el funcionamiento de las industrias El delegado Jacinto Montejo nos habla de sus más recientes experiencias de fiscalización como presidente de la Comisión de Actividades Productivas perteneciente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Florida El paquete tecnológico para tener un desarrollo en el caso nuestro como Estado el país como tal cuando va a un punto de eso a comprarlo nos dicen que no puede porque unido al bloqueo está el seguimiento que tienen los tanques pensantes de los Estados Unidos para tratar de evitar que el país avance si estamos hablando por ejemplo de la entrada de harina para la producción de pan en el municipio cuando el país hace un contrato con un comercializador de carácter internacional enseguida van a adotearnos eso y recientemente estábamos hablando del tema del transporte que incluso hay entidades empresas que quieren comercializar con el país pero no lo pueden hacer porque sinceramente cuando lo intentan vienen los americanos entonces tenemos que imponer de acuerdo con informe del gobierno cubano entre marzo del pasado año y febrero de este 2023 en la rama de la alimentación y la agricultura se contabilizan a causa del bloqueo daños que superan los 273 millones de dólares afectaciones como estas que se producen en casi todos los sectores de la economía complejizan cada año que pasa la situación financiera del país así lo denuncia el delegado floridano Jorge Beth Domenech quien también vela por los intereses del pueblo como presidente de la comisión de asuntos económicos de la asamblea municipal del poder popular las 243 medidas impuestas por Trump que lo ha continuado Biden sigue incidiendo en que no están entrando la misma cantidad de turistas que entraban en otros momentos empresas que estaban con nosotros como la Chery se ha retirado y así todas estas cuestiones van afectando y han afectado los ingresos del país ahora en el contexto actual se cuestiona la gestión de las entidades estatales cubanas en comparación con los nuevos actores económicos en el sector privado ¿es correcta esta comparación? dentro de las mismas medidas que estamos hablando que estamos hablando sobre el bloqueo dentro de esas mismas medidas están que cuando son representaciones importadores que representan al gobierno cubano no les venden ¿por qué? porque son representantes del gobierno sin embargo la MIPIME es una personalidad privada otra cosa las empresas importadoras cubanas también siempre problemas para importar los productos desgraciadamente ellos son la potencia financiera del mundo ¿quién obliga a los Estados Unidos a cumplir con eso? ellos son los que imponen incisiones al mundo entero imagínense nosotros que somos un pequeño país y bloqueado la gente es muy difícil la gestión para Cuba ciertamente persisten insuficiencias de gestión y control administrativo que impiden podamos avanzar más en el ámbito económico y también es cierto que en nuestras áreas agrícolas fábricas e instituciones debe haber más laboriosidad y eficiencia para producir más bienes servicios de calidad y utilidades económicas pero el bloqueo estadounidense contra Cuba existe y hace que todo sea más complejo en detrimento de las necesidades de desarrollo de nuestra nación un bloqueo comercial y financiero como el que se le aplica a Cuba debilitaría la economía hasta de un país desarrollado y con más recursos y eso no lo podemos ignorar aunque reconozcamos críticamente que mucho más podemos hacer para alcanzar un mayor bienestar social el bloqueo que nos impone el gobierno de Estados Unidos es un obstáculo mayúsculo en nuestro camino al desarrollo socioeconómico y eso no debemos dejar de denunciarlo porque es un crimen contra nuestro pueblo para este espacio fue un reporte de Junier Soler Castellanos de Junier Soler de Junier Soler de Junier Soler de Junier Soler